En Bolivia se registran cuatro muertos y más de 600 contagiados con gripe AH1N1. La ministra de Salud pidió a los pobladores que sigan rigurosamente las medidas de higiene para evitar más contagios. El brote se atribuye al cambio de clima que se vive en el país. 11 muertos dejó un enfrentamiento entre sicarios y militares en México. Miembros de la Procuraduría General de Justicia participaron en el levantamiento de los cadáveres. En el operativo, 136 miembros del cártel del Golfo fueron detenidos. Siguen las protestas en la mina de cobre Grasberg en Indonesia a favor de las reformas salariales. Autoridades confirmaron la muerte de un manifestante tras ser víctima de disparos de las fuerzas del orden. Según testigos, en medio de los enfrentamientos, la policía dispersó la marcha utilizando armas de fuego. En España, la policía capturó a 10 personas vinculadas a una red de prostitución. Según el informe, la banda reclutaba mujeres de nacionalidad búlgara para explotarlas sexualmente. Las jóvenes eran engañadas para trabajar como bailarinas y después involucradas en la prostitución.